sepelio o sepelio de acuerdo con el término según como tú lo leas pero en este caso nos vamos a refirir al primero y sepelio dice aquí que es la acción de inhumar a los muertos que es inhumar de acuerdo con esto, esto viene del término latín que es in, dentro y también viene de humus humus que significa tierra acuérdate que humus es la parte superficial de la tierra donde está la materia orgánica a esa partecita de tierra se le llama humus entonces inhumar es estar dentro o debajo de lo que es el humus y dice aquí que también entonces significa enterrer o poner a los muertos bajo el humus de lo que estamos mencionando también hay otro término que luego se confunde que es exhumar y exhumar entonces es sacar a la superficie lo que está debajo del humus o sea que está lo que está enterrado bien entonces siguiendo con esta secuencia tenemos aquí que para esto tenemos que hablar entonces de un duelo y duelo dice que es la expresión de pena o dolor por la muerte de un ser querido ya sea pariente, amigo o dignatario y vamos a considerar aquí que el caso de Abraham Abraham cuando se muere Sara dice que él hizo un duelo y ese duelo pues consistió en un llanto un llanto que él hizo por la pérdida de su compañera entonces resulta que aquí nos encontramos esta palabra Zafat y esta palabra Zafat que en hebreo es un trigramatón ahí están las letras para que te familiarices con el hebreo es duelo y este duelo consiste vamos a ver a lo largo de este tema varias manifestaciones de ello y dice ahí es golpearse el pecho como hacen los orientales por aflicción entonces esta palabra también puede usarse para golpear para duelo para propiamente arrancar el cabello generalmente lamentar plañir plañir acuérdate que es llorar también o endechar o endechador para todo eso se utiliza este término vamos a ver qué pasó con los egipcios que es una de las manifestaciones que nos dice el texto y dice aquí los egipcios hicieron duelo por Jacob durante 70 días y luego le endecharon con grande y muy grande lamento un triste lamento de acuerdo con lo que dice Génesis 50 10 te acordarás que los egipcios pues si les dolió mucho la pérdida se encariñaron con él porque él fue un factor muy importante para la sobrevivencia de Egipto cuando les interpretó lo de las vacas gordas te acordarás y dice aquí que también dice entre aquellos pueblos las manifestaciones de dolor en caso de muerte se hacían de manera abierta y sumamente expresivas y vamos a ver el caso un caso primero en el caso de Rubén Rubén aunque él participó con sus hermanos de esconder a su hermano en una cisterna se acordarán dice que después cuando él se fue a asomar vio que su hermano ya no estaba ahí ¿qué hizo? sí sintió dolor aunque él participó sí sintió mucho dolor y en ese dolor dice rompió sus vestiduras la rasgó de acuerdo con este texto de Génesis 37-29 vamos a ver otras manifestaciones de dolor como la que vemos en Job y Job de acuerdo con esta versión de las Américas Job 1.20 dice entonces Job se levantó rasgó su manto se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró otra manifestación de dolor es la de Mardoqueo y dice que cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho rasgó sus vestidos se vestió de silicio y ceniza y salió por la ciudad lamentándose con grande y amargo clamor ¿se acuerdan que él se entera de que ya se selló algo? aquí no fue por muerte es cierto sino porque habían acordado algo en contra de los hijos de Israel guiados por el consejo de Namán se acordarán ustedes pero fue una manifestación de duelo por lo que había ocurrido lo que estaba por venir exactamente entonces él hace este grande llanto por todo lo que va a ocurrir y vamos a ver aquí a través de una tablita para no tardarnos mucho en las manifestaciones de dolor que ejemplo está el caso de David en el caso de David en este texto del segundo de Samuel 1.11 vemos que él él está haciendo un duelo y dice aquí que lo están viendo los que le están acompañando y dice lo mismo hicieron los que estaban con él a esto le vamos a llamar que es un suelo sumario aquellos se solidarizan con él y empiezan a hacer lo mismo que el rey aquí en el segundo de Samuel 3.35 vemos otra parte igual en esta versión dice Dios habló y dice que Dios me castigue duramente si pruebo pan o alguna otra cosa antes de que se ponga el sol entonces aquí hay un duelo también de parte de él y que hace como le llamaríamos es un duelo de abstención porque dice que no va a probar no va a probar pan también vemos en el mismo rey David en el 13.31 del segundo de Samuel en esta versión de vivir al día dice también todos los oficiales que estaban con él se rasgaron las vestiduras igual igual como en el primero es un duelo sumario ven lo que está haciendo se solidarizan con él y hacen lo mismo es un duelo sumario también vamos a ver el caso de Esdras en Esdras también en el 9.3 de Esdras dice aquí cuando escuché esto rasgué mis ropas me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba y me senté muy confuso y molesto entonces hace algo que él ve también y a esto lo vamos a llamar que es un duelo lacerante ¿por qué lo llamamos lacerante? porque vean que se está lastimando arrancándose los cabellos de la cabeza de la barba muy fuerte dolor entonces por eso lo estamos llamando lacerante en el caso de Josué vemos un duelo también en particular en el 7.6 cuando toman toman del anatema se acuerdan que les fue mal porque incluso mataron a varios del pueblo y dice aquí Josué rasgó sus vestiduras y se postró rostro en tierra espacio hasta la noche ¿qué ocurrió? también le estamos llamando duelo lacerante porque imagínense todo el tiempo que duró postrado pues este ¿qué pasa con el cuerpo? pues si se lastima en todo caso también que vamos a ver otro otro caso parecido pero ahora con los tres amigos de Job Job en el 2.12 dice aquí que cuando lo ven saben de la noticia lo que le ha acontecido a Job ¿se acuerdan? que perdió sus bienes perdió su familia y dice aquí que cuando lo vieron de lejos no podían creer lo que estaban viendo dice se pusieron a llorar a gritos rasgaron sus mantos y arrojaron polvo sobre sus cabezas es un duelo también solidario de acuerdo con todo eso vamos a ver que hay muchas manifestaciones de varias formas como lo estamos viendo aquí pero también hay algo muy importante que al respecto vamos a ver qué pasaba con los sacerdotes sin embargo a los sacerdotes se les manda que ellos debían de guardar con postura ¿qué significa esto? por alguna pérdida algo que pudieran ver ellos de dolor dice Levítico 16 ni rasgued vuestros vestidos y en el 21 10 ni romperá sus vestidos entonces ahí se les está mandando que ellos no tenían que hacer eso esas manifestaciones de dolor complementario al duelo vamos a ver esta parte también muy importante que en la ropa del duelo también se vestían ellos de una ropa especial en este caso en el 38 14 se habla de un vestido de viudés también en este segundo de Samuel 14 2 hay vestidos de duelo no se nos dice que color algunas personas los hemos visto en nuestra vida cotidiana que se visten de negro pero aquí no se ve que se hable de un color en especial solamente se habla de un vestido de duelo entonces ¿qué más hacían? también algo importante es que se cubrían de saco de silicio ¿qué es esto de saco de silicio? vamos a desglosarlo y de acuerdo con esto aquí se está usando este término de dos dos letras dos consonantes un bigramatón una shin y una kuf y este se lee como sac y se refiere a una tela burda y de tejido tejido suelto o grueso es un saco de hecho vamos a ver aquí usado para lamentarse y para empacar entonces ya te estás imaginando qué clase de saco de silicio es este es un costal es un saco que se utiliza para el grano o saco de silicio se le menciona es una bolsa en la versión septuaginta en inglés dice se traduce como como arpilla para que te des más idea aquí está este es un saco un saco en el que se guardan los granos tienen que ser de un tejido grueso fuerte porque esos granos que va a almacenar son muy pesados por eso dice aquí este costal es de fibra natural que puede ser enequén lechuguilla yute cañamo entre otras es decir son tejidos gruesos burdos que normalmente se usan para los costales nunca para la ropa porque es muy incómoda imagínate traer algo así entonces es algo que lastima la piel dice aquí viendo el origen de este saco de silicio tradicionalmente el silicio era una camisa autónica hecha de tela áspera o de pelo de animal su nombre deriva del latín silicio una capa hecha de pelo de cabra de silicio de ahí viene el nombre de silicio se trata de una provincia romana del sureste de Asia menor podía emplearse también como faja alrededor de la cintura o el vientre vamos a ver aquí algunos ejemplos algunas ilustraciones de esto que estamos hablando y vemos aquí por ejemplo un costal que es para granos pero como se lo ponían pues le tenían que hacer un diseño porque acuérdense que tenía que hacer la forma de una prenda donde salgan los brazos donde salga la cabeza y esto es lo que obtenían este saco es lo que llamaban lo que se llama saco de silicio entonces ellos por ese lamentable hecho que tenían se lo ponían para sentir lo áspero lo fuerte del momento y de esa manera ellos eran su manifestación vamos a ver otras situaciones que también pasaban como esta que estamos poniendo aquí que también había una de no bañarse por el duelo también que había no se bañaban pues ahora del duelo no estoy de buena si no me baño también otra es golpearse el pecho aquí estamos poniendo esta versión de biblia al día porque la traducción reina valera se actualiza y derivadas habla de un término que no no checa con esto entonces las demás versiones optan por por poner golpearse el pecho eso lo encontramos en aún dos dos siete también otra manifestación era de quitarse el turbante o monete se acuerdan que tratamos este tema del duelo por el templo destrucción del templo y es ponerse una marca un señal de duelo otra también manifestación aquí vamos a deslozar esta esta bastante interesante que es derraparse y dice en Isaías 22 12 en la parte final y a endechas y a mesar y a vestir saco aquí nos quedamos con esta duda que significa la parte mesar y mesar la remarcamos y dice aquí mesar consiste en arrancar o estrujar los cabellos o barba con las manos entonces vean que se manejan ya otra opción no solamente es arrancar sino puede ser estrujar estrujar es como apretarlos apretar los cabellos eso es mesar este mismo texto lo vamos a comparar con otras versiones como la biblia al día y aquí dice arraparse la cabeza y hacer duelo en esta otra versión afeitarse la cabeza a vestirse de sayal en esta otra que está en inglés su correspondiente y calvice y para ceñir con silicio y la versión del oso dice arraparse el cabello y a vestir silicio entonces observamos algo bastante interesante derraparse arrancarse los cabellos hay mucha mucha diferencia entonces aquí que se está utilizando se emplea un término que es corchar y este término corchar significa rasurar o afeitar entonces algunos fueron con la idea de que es arrancarse el cabello pero puede ser también rasurar o afeitar es lo que se está viendo hablando de de esto del del entierro que es lo que pasa no podemos pasar de alto por alto algo muy importante y es hablar de esto los ciclos biogeoquímicos bien en este en esta definición tenemos entonces que dice aquí un ciclo biogeoquímico es un término que deriva del griego bio que es vida y geo que es tierra y química se refiere al movimiento de los elementos de vamos a ver a qué se refiere de nitrógeno de oxígeno hidrógeno calcio sodio azufre fósforo potasio carbono y otros elementos como incluye por ejemplo muy importantemente el agua entre los seres vivos y el ambiente atmósfera biosfera y sistemas acuáticos mediante una serie de procesos producción y descomposición que estamos diciendo aquí que va a haber elementos como lo vamos a ver a continuación como esos que estamos mencionando el nitrógeno oxígeno y demás que van a tener un movimiento en la naturaleza un tiempo van a estar en el suelo y otro tiempo van a estar en el aire otro momento van a ser parte constitutiva de los seres vivos entonces todo esto nos referimos por esto dice en la biosfera la materia es limitada de manera que su reciclaje es un punto clave en el mantenimiento de la vida en la tierra muy importantemente nos encontramos con este material que dice la materia es limitada o sea no se se produce así de modo espontáneo sino vamos a ver que ocurre con ella dice de otro modo los nutrientes se agotarían y la vida desaparecería por ello es importante ver este proceso que vamos a marcar hablando de lo que es el ciclo del agua ejemplo marcamos aquí el agua marcamos un solecito no se ve muy derechito porque lo grabamos estando a pleno sol y ya ven que no se ve bien la circunferencia cuando el sol nos da en la cara entonces está el sol y que está pasando ahí está calentando la superficie del agua esa superficie de agua que está por ahí por todo arriba sobre todo por la parte muy muy arriba del agua están moléculas del agua que se van a ir desprendiendo se van a ir desprendiendo por efecto de fusión entonces al subir dice aquí en el mar el agua se evapora por la acción de los rayos del sol eso si lo si lo entendemos y dice aquí se calcula que alrededor de 145 kilómetros cúbicos de agua que se evaporan al día en todo en todo el planeta imagínense esas cantidades titánicas que se están evaporando y que van a formar pues toda la humedad que hay en el cielo esas nubes grandes nubes que entonces hay algo asombroso en este proceso bastante asombroso y es esto miren vamos a poner otra vez aquí la radiación con rojo en azul porque vamos a indicar una baja de temperatura y vamos a ver la formación de las nubecitas ahí están las nubes y yo creo que si se entiende que son nubes y dice aquí el vapor de agua se condensa y se forman las nubes es decir que es lo que está pasando aquí sube el agua y vamos a ver que a cierta altura ocurre algo importante dice aquí la temperatura de la atmósfera disminuye a medida que se asciende la medida que tú vas subiendo se va a ir sintiendo frío y eso es entendible cuando tú vas ascendiendo en una gran montaña en la parte de arriba se va a sentir el aire un poco más frío que el que estabas sintiendo mientras estabas abajo y dice que esto ocurre a razón de 6.5 grados centígrados o grados celsius por kilómetro que subas baja 6.5 grados la temperatura entonces esto con qué fin con el fin de que el agua se condense y forme las nubes efectivamente por acción del sol al evaporarse el agua ocurren varias cosas bastante importantes muy interesantes por ejemplo el agua en el mar cuando se se va evaporando se va desprendiendo de la sal sube agua pura el la sal que compone en el mar al agua se queda ahí se queda en el mar y el agua que sube solamente que asciende en forma de vapor es agua limpia qué más pasa el agua que está en los lagos o en los campos también se limpia de impurezas también algo que nos llama muchísima la atención es que podrá estar el agua estancada incluso formar cuerpos de agua de aguas negras y qué ocurre también sube y al subirse se deshace de esas partes contaminantes ya sea orgánicas o inorgánicas de químicos o de todos esos microorganismos que pueden existir ahí todo sube limpiecito es algo muy asombroso del ciclo del agua entonces algo que podemos mencionar aquí es que todo esto está narrado a través de los salmos uno de ellos el 65 9 dice visitas la tierra y la riegas en gran manera enriqueces con el río de Dios lleno de aguas preparas el grano de ellos cuando así lo dispones en el versículo dice haces se empapen sus surcos haces descender sus canales ablandalas con las lluvias bendice sus renuevos vean nada más el proceso tan importante que está describiendo aquí el rey David dice tú coronas el año de tus bienes y tus nubes destilan grosura destilan sobre las estancias del desierto y los joyados se ciñen de alegría y versículo 13 vístense los llanos de manadas y los valles se cubren de grano dan voces de júbilo y aún canta qué precioso salmo y de qué nos está hablando de esa precipitación de esas lluvias cómo llegan a los campos y hacen que que se produzca pues eso que va a sembrar el agricultor y que al final de cuentas se traducen alimentos para las personas y dice aquí vamos a ver este estos otros textos como este que estamos mencionando a través de varias versiones dice él reduce las gotas de las aguas al derramarse la lluvia según el vapor en esta otra versión dice él atreve las gotas de agua pulveriza las lluvias en su vapor nos vamos a ir dando cuenta que a través del tiempo las versiones van surgiendo nuevas y como que se van ajustando a lo nuevo lo que va ocurriendo por ejemplo aquí dice luego las convierte en lluvias y esta última de la de las Américas dice aquí y porque él atreve las gotas de agua y ellas del vapor destilan lluvia y finalmente él derrama las gotas de agua que fluyen como lluvia hacia los ríos ya no la ponen más facilita porque son versiones más más actualizadas exactamente entonces aquí vamos a ver este asombroso ciclo del agua ya vimos que todo lo que sube toda el agua que sube sube limpiecita pura todas esas nubecitas que son blancas por eso son de ese de ese tono nunca vas a ver una nube negra se ve negras pero por el grosor de la nube pero no porque haya subido agua negra la agua se limpia se purifica entonces es un proceso sumamente asombroso que de tal forma que el agua que desciende siempre es limpia a menos que que esté atravesando una capa de contaminantes para producirse lo que es la lluvia ácida pero siempre la lluvia generalmente es limpia entonces este el agua así como otros otros elementos como lo vimos en la en la anterior información en este caso el nitrógeno también es otro elemento muy importante que también está en un ciclo ciclo de la vida es un elemento biogeoquímico también en un momento puede estar constituyendo parte de un ser vivo puede estar constituyendo parte de las plantas del suelo y hay un reciclamiento de estos elementos vean dice aquí los procariontes en el ciclo del nitrógeno procariontes ¿cuáles son los procariontes? pues son las bacterias tienen su material genético disperso en su cuerpecito ellas no tienen un núcleo definido por eso se les llama procariontes y hay bacterias benéficas no siempre las bacterias son malas entre ellas estamos viendo aquí las de las del frijol del risovion que forma nódulos ya lo explicamos en otra en otro momento y le dan el aporte del nitrógeno al frijolito o a la planta que esté cercana a ella como en el caso del maíz como lo vimos en aquella ocasión aquí de vuelta aparece el ciclo del nitrógeno vean como fluye como circula a lo largo de la naturaleza aquí está el carbono de hecho es información que ya recibimos cuando íbamos a la primaria te acordarás o a la secundaria entonces solamente es para que te acuerdes el del ciclo del carbono participamos con nuestra respiración las plantas lo aprovechan para poder producir su almidón exactamente y así vamos a ver otros elementos como el fósforo que también transita en la naturaleza muy importante de hecho es parte de la creación del eterno la dinámica del magnesio del suelo a las plantas y viceversa y así vamos a ver otros como el del calcio también igual pero aquí vamos a aterrizar un poquito esta idea por lo siguiente y preguntamos vemos aquí una silueta de un ser humano de que está formado nuestro cuerpo muy importantemente esto de que está formado efectivamente de elementos químicos como cuáles pues te acordarás que vimos ahí en la naturaleza los los primordiales y los vamos a llamar macroelementos porque se encuentran en mayor cantidad nuestro cuerpo que es el carbono el carbono es una parte constitutiva de la materia orgánica en mayor cantidad luego también está el hidrógeno también está el oxígeno exactamente y el nitrógeno el azufre efectivamente el magnesio el calcio todos esos son macronutrientes se encuentran en mayor cantidad pero que más tiene nuestro cuerpo y también algo que se le llama micronutrientes elementos que se encuentran en menor cantidad como el manganeso el fierro el cobre el sodio el flor el yodo el cromo y el zinc todos esos se encuentran en nuestro cuerpo y que es lo que va a ocurrir como ya lo dijimos en un momento forman parte de los seres humanos o de los animales o de las plantas y en otro momento van a estar formando parte de la naturaleza del del aire del suelo como ya lo vimos en las anteriores gráficas o ilustraciones aquí vamos a ver algo bastante importante y es que en el ciclo de la vida del cual nos estamos refiriendo esto lo menciona el texto y dice que en el ciclo de la vida el mismo suceso para quienes para el sabio y el necio es decir dice ahí el texto que tanto el necio como el sabio mueren y al final de cuentas que pasa con ellos pues su cuerpo se va a desintegrar a partir de la incorporación de los de los microorganismos como gusanos hongos todo lo que existe en el suelo se van a encargar de descomponer esa materia orgánica también otro texto dice el humano y los demás seres vivos lo menciona Eccles 3.339 también habla del justo y el impío todos ellos tienen el mismo el mismo suceso de morir desintegrarse en el suelo y su material pues va a ser parte constitutiva de las plantas de los animales de la atmósfera dice y el que tiene rectitud como el falso todos ellos tienen el mismo el mismo proceso entonces este en la naturaleza ocurre algo bastante importante bastante interesante que no podemos perder de vista y es que dice aquí los organismos no se descomponen de la misma manera todos sufren las mismas etapas secuenciales de la descomposición esto es muy cierto no es lo mismo un un muerto que sepultan en una parte tropical a otro que sepultan en una parte árida o semiárida uno se va a descomponer más pronto de acuerdo a las condiciones del ambiente de la humedad y de la materia orgánica que esté presente de los microorganismos que existan ahí dice la ciencia que estudia la descomposición es generalmente referida a la tafonomía que viene de la palabra griga tafos que significa entierro entonces esta ciencia se encarga de eso de ver cómo están circulando todos los materiales a través de la naturaleza y cómo circulan pues hay un hay un ciclo son ciclos que se presentan y en este caso estamos poniendo aquí una cadena trófica o cadena alimenticia también es parte del estudio de la primaria en la secundaria donde habla de los consumidores de los productores de los consumidores primarios secundarios terciarios y es bastante importante esto bastante importante y de eso ya lo vimos que lo refiere también el texto bíblico aquí que lo que estamos teniendo pues la parte importante que desarrollan los hongos como en la parte se aprofita donde también se encargan de descomponer la materia orgánica de los seres que han muerto ellos este es su papel importante de ellos de los hongos de las bacterias de los gusanos de insectos como los vemos aquí de las lombrices todos ellos tienen un papel muy fundamental en la naturaleza eso les llamamos organismos descomponedores aquí lo vemos más clarito en una pirámide pirámide alimenticia pirámide trófica vamos a ver que en la parte que estamos viendo como negra ahí están los descomponedores que son heterótrofos de hecho acuérdate que en la naturaleza solamente hay un grupo de seres vivos que son autótrofos que son las plantas porque ellos elaboran sus propios alimentos de ahí en fuera todos se alimentan de las plantas o de otros seres vivos de tal forma que ahí vemos los herbívoros los desperdadores primarios los secundarios y todos esos son parte de los que llamamos heterótrofos porque tienen que alimentarse de otros seres vivos como repaso de lo que ya viste en la escuela también aquí cabe resaltar que es muy importante ver en este tema lo que es la ley de la conservación de la masa o sea la ley de la conservación de la materia que el primero en proponerlo fue este hombre Lomonosov que es un científico ruso y después este hombre Lavoisier que es el que más se le conoce dice aquí que Mijael Lomonosov que es de 1748 dice unos años después fue Anthony Laurent de Lavoisier en 1785 pues nada más alrededor de casi que casi 40 años después que lo que hicieron ellos pues empiezan a postulan una una parte bastante importante y dice dice que este postulado dice que la cantidad de materia antes y después de una transformación es siempre la misma es una de las leyes fundamentales de todas las ciencias naturales es decir que la materia no se crea ni se destruye sino solamente se se transforma exactamente entonces aquí estamos llegando que la materia que te formó a ti que te forma a ti algún día no va a ser parte tuya va a estar en otro lado cuando cuando nos andamos al suelo y también nos vamos a descomponer y va a llegar un momento donde no quede nada de nosotros entonces dice aquí Eclesiastes 1.9 que es lo que fue lo mismo que será que es lo que ha sido hecho lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo debajo del sol porque todo efectivamente todo se está reciclando efectivamente entonces dice aquí formó Dios al hombre del polvo de la tierra de acuerdo con Génesis 2.7 un dato muy curioso muy importante es que aquí cuando dice Afar que es lo que deriva en polvo es de una una palabra hebrea que ya la estamos aquí poniendo y dice que este Afar significa tierra seca o puede decir significar motero o tierra cenizas polvo o basura o tierra suelta eso es lo que se está usando ahí entonces cuando está diciendo que Dios formó al hombre del polvo es que lo está formando de la materia que se está tomando de lo que forma parte de la tierra exactamente en este texto de Génesis 3.20 dice todo va a un lugar todo es hecho del polvo y todo se tornará en el mismo polvo más calento no se puede hay un ciclo de la naturaleza de los elementos que componen a los seres vivos y tiene un ciclo va y viene aquí en el 3.19 dice en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de allá fuiste tomado pues polvo eres y al polvo serás tornado pero vean como el texto dice ahí aún estando en vida dice polvo polvo eres y aquí nos llama también mucho la atención esta dice y llamó el nombre de ellos Adán muy importante quien se llamaba Adán el hombre o la mujer porque aquí está diciendo que los dos dice llamó el nombre de ellos en plural en el 5.2 del Génesis les llama Adán ¿por qué les llama Adán? si nada más era uno ¿no? el varón entonces aquí es muy importante este dato que nos proporcionó un hermano que también le gusta le gusta esto del hebreo y dice aquí que se deriva esto en Edón Adón rojizo y dice con alusión al barro del que fue formado Adán entonces algunos comentaristas dicen que lo más probable es que el color de Adán haya sido como un tipo como un pelirrojo más o menos como el color de Saúl ¿se acuerdan? que era rojizo el hombre más o menos así nos estamos haciendo alusión a ello aquí dice en el 24 10 de Ezequiel multiplicando la leña encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa y los huesos serán serán quemados aquí hay una situación que se está planteando a través de este profeta y estamos mirando aquí que hay una situación de alguien que se va a incinerar exactamente en Amoz dice así dijo el señor por tres pecados de Moab y por el cuarto no la convertiré porque quemó los huesos del rey de Idumea hasta tornarlos tornarlos en cal y dice este otro todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Petzán y viniendo a Jabez los quemaron allí entonces aquí se ve que toman ciertos cuerpos de algunas personas y los queman que está pasando cuando alguien se le está incinerando vamos a ver aquí dice la materia orgánica dice los cuerpos muertos de personas de cualquier otro ser vivo como plantas o animales son reducidos a elementos por medio de los descomponedores químicos que circulan en los distintos ecosistemas entonces vamos a ver que ocurre con los muertos en el mar se hizo una investigación un estudio muy importante y dice que estos científicos se depositaron en un cuerpo de un cerdito no dice de qué tamaño y dice que en cuanto lo depositan en el mar hay pequeños calamares llamados anfípodos lisianacidos y dice y estos fueron atraídos inmediatamente al cuerpo entonces estos organismos se los empezaron a comer al puerquito dice horas más tarde llegaron tiburones tiburón tiburón vaca los tiburones mordieron parte del cerdo pero dejaron de morder cuando se marcaron las 24 horas a pesar de que aún quedaba quedaba carne vean como no siempre los tiburones se acaban a lo que cae en el mar entonces este experimento estuvo muy muy bueno porque dice dos qué ocurre con los muertos en el mar seguimos con el mismo tema pero sigue la secuencia de esta investigación miles de estos anfípodos continuaron aumentando en número y dice en el día 9 de de este experimento un gran pulpo se acercó al cadáver y parecía inspeccionar los restos aunque al parecer no comió nada al día siguiente un calamar se terminó de comer el cartílago quedaba en los huesos entonces aquí vamos a ver este es un anfípodo de los que estaban ahí dando vuelo con el puerquito y dice aquí siguiendo la investigación se hicieron dos 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 experimentos de este tipo y dice que uno fue a los 166 días y el otro a los 134 días de los experimentos y el equipo recogió los huesos que quedaban los investigadores se sorprendieron se sorprendieron por las por lo diferente que pueden ser los resultados dependiendo de los niveles de oxígeno profundidad del agua la rapidez de la descomposición fue gracias a la actividad de los carroñeros aquí no en el mar pues definitivamente no no participan las bacterias los hongos lo que vimos en el en los otros casos sino estos organismos que se dedican a estarse los alimentando de una forma muy rápida entonces ya vimos cómo se descomponen cuando quedan en el suelo cuando caen al mar y en este caso qué ocurre entonces con la materia orgánica que se quema o se calcina si estamos diciendo que la materia no se crea ni se destruye entonces no se está destruyendo sino que qué está pasando al que más es la materia orgánica primero se observan varios procesos o varias cosas que podemos mencionar uno se desprende en primer momento el vapor en forma de agua segundo el resto de los elementos químicos como es del carbono nitrógeno potasio calcio y demás se incorporan a la atmósfera se van se van incorporando en los ciclos como ya lo mencionamos entonces la materia realmente no se destruye y si en un momento dado hablásemos de aquellas personas que han sido quemadas por alguna situación no está pasando con ellos algo adverso a lo que pueda a lo que pueda perjudicar en ellos su lealtad al eterno lo que pasa aquí en este caso lo que se toma en cuenta como lo dice allá en Apocalipsis que bienaventurados los que mueren de aquí adelante en el Señor porque su memoria va a ser la que es la que va a ser tomada en cuenta entonces cuando nosotros vemos todas estas estas situaciones pues al final de cuentas vemos que lo primordial es eso mantenerse firmes delante de ser el eterno que es lo que vale en el cual en guardar sus mandamientos en aceptar el sacrificio de su hijo como lo vimos en el tema del camino a la perfección y por ello pueden pasar muchas cosas con el cuerpo de un ser de un ser vivo o de una persona como esta se está proponiendo por ejemplo en Europa lo que se llama cápsula mundi es esto vean hay una hay un arbolito en la parte superior y en este costal que ven en la parte de abajo ahí está un una está una persona que ya murió ahí se le enterró y dice aquí dice podemos imaginar que de salir adelante la idea de esto que ya estamos mencionando de la cápsula mundi los cementerios cambiarían radicalmente el aspecto en lugar de ser unas necrópolis a base de mármol como cierto como cientos de tumbas alineadas lo que veríamos sería una especie de bosque ordenada de verde verdes acogedores y muy variados en el aspecto arbóreo entonces aquí se está planteando esta posibilidad que según estos escritores dicen que ya se está practicando en Europa y dicen que en lugar de que aquel tenga un un letrero en mármol de que aquí descansa los restos de de fulano ahí en en lugar de eso habría un arbolito un arbolito muy verde muy verde quizás porque aquel se alimentó bastante bien y le está dando bastante que comer al arbolito y a los gusanos y aquí vemos los diferentes las diferentes especies que se proponen para para este proyecto entonces no te preocupes no te preocupes definitivamente de de qué va a pasar cuando uno muere preocúpate por lo que vas a hacer mientras estés vivo que eso es lo que cuenta ya lo demás es secundario suscríbete a nuestro canal si te gustó este vídeo danos tu pulgar arriba y compártelo recuerda que puedes dejarnos tus dudas y sugerencias aquí abajo en los comentarios activa la campanita para recibir notificaciones de cada vez que subamos